Simplemente para, obviamente, acompañar en nombre del Bloque Evita Conducción, adelantamos el voto positivo, pero además para reconocer el trabajo del INADI Salta, en la cabeza del doctor Farquhanson, quien permanentemente se hace eco de cada uno de los reclamos, de cada uno de los pedidos. No solo de, porque hay cosas que no se conocen. La gente cuando ve alguna discriminación o cuando siente, o en lo personal, o cuando siente que a un tercero le pasa, o a una institución, o lo que fuera, enseguida recurre al INADI. Hay cosas que no se saben, hay cosas que la gente no entiende que el INADI no es el que denuncia, la gente tiene que hacer la denuncia y el INADI es el que promueve. Pero sobre todo me parece que hay que valorar algo que no está tan difundido, cuál es la capacitación, el nivel de capacitación que puede darnos el INADI. El INADI tiene todo un equipo de trabajo, un equipo de profesionales de mucha formación en este tema, en los temas de discriminación, y puede asesorar. Y me parece que lo estamos, como provincia, como instituciones, y como individuos de las artes, lo estamos subutilizando. Así que, simplemente eso. Aprovechemos esta ley también para que usemos, eficienticemos mucho más el trabajo del INADI. Hay gente con mucho compromiso. Simplemente eso. Gracias. Gracias, señor presidente.